Escúchame mujer Lo que te quiero decir Que eres lo único en mi vida Yo sin ti no sé qué haría Estás en mi corazón Eres mi única ilusión Y que el tiempo que nos vemos Yo quisiera fuera eterno Yo no te pido tu amor Solo pido comprensión Pues bien sé que no soy nada Tú mereces lo mejor Aún así me siento bien Pues me has dado tu amistad Hoy te pido me perdones Por favor no me abandones Porque eres tú amiga mía Lo que siempre yo esperé Eres toda mi alegría Eres mi razón de ser Porque esto que hoy por ti yo siento Nunca antes lo sentí Porque te quiero y no te miento Pero si te digo Siempre estoy pensando Lo que siento en ti Música Porque eres tú amiga mía Porque eres tú amiga mía Lo que siempre yo esperé Eres toda mi alegría Eres mi razón de ser Porque esto que hoy por ti yo siento Nunca antes lo sentí Porque te quiero y no te miento Pero si te digo Siempre estoy pensando En ti Música 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 Música